Para ampliar precisamente este tema, vamos a hacer contacto con Ivona Acuña Murillo. Ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, experta además en temas de género y sistema político mexicano. Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Max y Alma, un saludo a la auditoria. Me gusta estar con ustedes. Muchísimas gracias, Ivonne. Bienvenida. A ver, es una situación que sabemos que se ha presentado en nuestro país de manera repetida. Ya las alarmas son verdaderamente dramáticas. Ahora, con estas medidas, ¿crees que sí se reduzca el índice de problemas, de ataques, de acoso contra las mujeres? ¿Cuál es tu punto de vista y tu lectura al respecto? Bueno, se esperaría que efectivamente una vez que se pongan en ejecución estas acciones que acabo de comentar, se redujeran los altos cifras que tenemos de ataques hacia las mujeres en todas las formas posibles. Sin embargo, pues sí hay que enfatizar lo que se dice en el mismo nombre o en la forma que se menciona en el plan, que es de acciones inmediatas. O sea, son acciones que están pensadas efectivamente para atender en lo inmediato el problema de violencia contra las mujeres, pero habían hecho que tendrían que combinar con medidas que busquen disminuir la violencia estructural en contra de las mujeres. Porque la violencia contra las mujeres es un problema multifactorial, es un problema muy complejo. El primer lugar tiene que ver con una cultura que arrastramos de siglo, la que se ve a las mujeres como seres de segunda, y además como sujetas, inclusive en la misma sección del término, como sujetas a una serie de decisiones, a una serie de acciones, a una serie de tradiciones, de costumbres, malas costumbres, como verlas como instrumentos de placer sexual, de trabajo en la familia, trabajo no pagado, etc. Entonces, ese es el sustrato sobre el que se desarrolla la violencia en contra de las mujeres. Pero en México además se suma un contexto sumamente grave de violencia generalizada en el país, que justamente, como se mencionaba, tiene que ver con una enorme impunidad, con que no se cumple la ley, con que no se castigan los delitos. Y en todo este contexto, lo que ocurre es que hay un resurgimiento del odio hacia las mujeres, de la misoginia. Y entonces se combina todo esto para dar los resultados que estamos teniendo. Y lo que propone la Cisa de Gobierno, Claudia, hay cosas que no son nuevas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la sensibilización a funcionarios públicos, a policías, es algo que se ha venido diciendo y trabajando, el fortalecer estados exclusivos para las mujeres en el transporte público, pues también es algo que funciona. De hecho, anoche teníamos una nota en la que un empleado del sistema de transporte colectivo metro cayó a las vías, al estar soportando con un hombre que no tenía salido de un vagón, de un vagón para mujeres. Sí. Entonces, hay cosas que también, y la existencia también de las fiscalías, ya hablaba el número de los espacios en los ministerios públicos para atención a las mujeres. Digamos, esas son cosas que ya existen. Lo que tenemos como novedad, tal vez sería, bueno, pues, atención a la violencia vía internet, ¿no? En coordinación con la policía de investigación, esta cuestión de un banco de datos de ADN, que es importante, que va en concordancia con lo que propone Naciones Unidas, de tener también un catálogo de delitos contra las mujeres, cuando ocurren, donde ocurren, cómo ocurren. Doctora, doctora Ivonne, platicabas algo muy interesante, tocaste el tema de la misoginia, bueno, sabemos que forma parte de este tipo de violencia contra la mujer, es más bien uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país, pero a veces pasa desapercibido, tanto por hombres como por mujeres. Tú hablabas del contexto social, cultural, que a veces es una cuestión de educación que aprendemos en casa, en la calle, en el trabajo. ¿Crees que justamente por eso, por el contexto social, por nuestro, digamos, nuestra cultura, que ya se está viendo como algo bastante normal la violencia de género, que incluso pasa desapercibida, y que esto también lleve como consecuencia que no haya consecuencias para los delincuentes o para las personas que realmente son los que hacen más grande el problema de la violencia de género, hombres que atacan a las mujeres, incluso mujeres también, que incluso que atacan a mujeres. ¿Crees que sea el contexto social el que esté causando que no haya consecuencias para estos delincuentes? Sí tiene que ver con eso. O agresores. De ahí la necesidad de las esencias especializadas en delitos sexuales con expertas en género en los ministerios públicos, porque cuando una mujer llegaba a denunciar maltrato por parte del esposo, lo primero que se le preguntaba es qué le hizo, asumiendo que era culpa de ella, pero además yo conocí de casos donde las regrechaban y le decían ¡Ay, señora, vaya hacia su casa y yo también le pegó a mi mujer! Entonces, efectivamente, existe esa normalización que afortunadamente ha habido muchas acciones, en primer lugar de las mujeres organizadas, en segundo lugar de las autoridades, para hacer ver que eso no es normal, precisamente terminar con esa idea de normalización. Sin embargo, como es un tema cultural muy profundo, es difícil, hay muchas resistencias efectivamente en hombres y en mujeres para cambiar esos esquemas, porque dicen, bueno, siempre ha sido así, las mujeres tenemos un papel que desarrolla y existir en casa, cuidar a los niños, que no va a haber problemas. De hecho, lo que vimos el 16 de agosto con la marcha en la Ciudad de México y las respuestas que hubo en medios, en redes sociales, es interesante, algunas de apoyo, pero la mayoría reprobando a las mujeres. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre? La violencia no es... Las mujeres no pueden tener acciones violentas, no importa lo que les pasa. Correcto, sí, efectivamente es un tema de resistencia social, cultural, pero agradecemos muchísimo este contexto. Muchísimas gracias, doctora Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad. Muy rápido, señor Martín, quiero agregar que esta estrategia que plantea la jefa de gobierno, esa y la que se plantean en los distintos estados de la República, están directamente relacionadas con la propuesta o con el proyecto del presidente López Obrador de modificar y de restaurar el pensivo social. Está liderado directamente con eso, porque justamente la violencia que se ha desatado en el país, la destrucción del pensivo social, es el contexto y son las causas también que llevan a profundizar en la violencia contra las mujeres y a que haya aumentado de manera importante el número de casos de violencia. Definitivamente, definitivamente ese es el contexto y además también una de las razones y la problemática que existe más allá de las leyes o de las soluciones que se plantean. Muchísimas gracias, doctora, estaremos en contacto próximamente. Un abrazo, buenos días. Gracias, buen día. Un abrazo.